Todos estos gobiernos poquistas le hablan al pobre, los van a ayudar, los van a sacar adelante y en todos los países que hay un gobierno poquista el pobre es cada vez más pobre y no tiene posibilidades de nada los chicos no terminan el colegio, están desnutridos, ¿todavía no despiertan? No despiertan porque el discurso también tiene un ingrediente que lamentablemente encaja mucho en la población pobre ese discurso está en el marco del resentimiento, entonces cuando estimulas el resentimiento haces que el pobre te acompañe en esa situación, por eso es que se incentiva a la pobreza y no le da solución a la pobreza porque a la pobreza lo vas a alimentar con un discurso de resentimiento, de resentimiento al que tiene entonces en el caso venezolano hoy con esta fantasía económica que se está viviendo el que tiene está teniendo más y a un nivel de derroche realmente asqueroso, una opulencia que avergüenza y es una cosa que es eso, uno tiende de inmediato a rechazarla porque realmente es asqueroso y tú sabes que ese dinero proviene de la destrucción general del país el pobre cómo entiende esa realidad, lo entiende de que me lo quitaron a mí y me están negando la oportunidad de desarrollarme lo entiende de la manera a que él lo tiene y yo lo quiero, ah no lo puedo tener, no quiero que él lo tenga entonces vamos a seguir contribuyendo con quien dice que le está haciendo daño si el gobierno dice que él ataca a los ricos y beneficia a los pobres, entonces hay que seguir con el gobierno aunque el beneficio no le llegue, pero el resentimiento es el combustible de ese dinero los gobiernos son millonarios, que Maduro tiene dinero como nunca tuvo, que Cristina es una de las mujeres más ricas que hay en el país siguen creyendo, Lula, que fue a hablar con los pobres con un reloj carísimo no, y es que eso vendría a ser, te repito, y es algo que yo quisiera que la gente evaluara ese vendría a ser el menor de los problemas, por lo que parezca el problema tiene que ver con lo que es país lamentablemente en las funciones de gobierno lo más seguro es que el que llegue robe, es más técnicamente no necesitan robar, porque la cantidad de beneficios que llegan al tener un cargo de ese tipo son realmente grandes, son impresionantes entonces, por supuesto que muchas veces se puede ver vergonzoso que aparezca un presidente con un reloj increíblemente caro tenga la seguridad de que él no lo pagó ese reloj fue un regalo de alguien a que el presidente le permitió robar entonces, ese es el camino de cada una de estas cosas que van a robar entonces la gente tiene que aprender a terminar de pensar que el hecho es que para que este hombre sea increíblemente rico o para que esa estructura esté increíblemente rica nada más tienes que mirar al lado y ver qué tan destruido está tu país entonces cuando ves que todo ese círculo político toda esa estructura de gobierno está realmente rica y que el país sigue derrochando dinero a nivel internacional y tú vas viendo a tu país destruido tienes que terminar de identificar no es la riqueza del ladrón es la destrucción de la nación cuando la gente entiende que la destrucción de la nación es lo que hace posible porque esto es tan increíble que la gente tiene que terminar de pensar una realidad la destrucción de la nación está pagando está pagando las armas con las que te reprimen está pagando las esposas con las que te ponen está pagando el hambre porque hasta eso se llega en el proceso de la destrucción de Venezuela fue tan grande es tan grande que aquí aparecieron de repente lugares donde habían enterrado cualquier cantidad de medicinas y cualquier cantidad de alimentos toneladas y toneladas de alimentos destruías, generabas hambre importabas miles de millones de dólares en alimentos en medicinas y no se la entregabas a la población porque necesitabas a la población que estuviese destruida humillada sumida en la paz entonces agarrabas todo ese alimento que compraste saqueando a la nación y lo enterraste dejaste que se perdiera porque no podías trasladarlo a la población porque necesitabas que la población fuese más pobre estuviese más humillada esos son los logros de socialismo esa es la realidad de lo que hacen no es el hecho de que Maduro o el otro tengan el rol el hecho es que destruyeron la nación entiendan esa realidad no es lo mismo que venga cualquiera o lo que ha hecho la estructura del interinato que si se robaron los reales de Monómero o se robaron los reales de Citgo o tal cuenta la saquearon el asunto es que entregaron al país vistiendo democracia esta desgracia todos estos años estando absolutamente conscientes de que era inviable el proceso electoral la sociedad tiene que entender lo fuerte, lo grande, lo profundo no esta cosa que hace que se genere el escándalo o el sismo sino la razón por la cual lo perdiste es absolutamente todo la razón por la cual terminas de comprender que el mañana que tú quieres para tus hijos pasa por enfrentar la realidad y entender que lamentablemente el camino no será de rosas pasa por comprender que el hecho que destruyó tu nación se ha ido preparando para ser inviable el futuro pasa por entender una serie de realidades que tienen que ver con la irresponsabilidad del ciudadano o como el ciudadano se distrae con el sismo y no con el fondo del problema si el venezolano en el caso del venezolano el venezolano entendiera que llegaste aquí que es posible que llegaras a esta realidad gracias al proceso que te obligó te impulsó a vestir de democracia a esto el venezolano entendería de una vez que hay que dejar atrás todo lo que nos tiene aquí y nos mantiene aquí el venezolano no estuviese discutiendo por tu grupo electoral el venezolano entendiera la realidad en profundidad frente al hecho de que fue tonto útil usado para vestir de democracia esta desgracia y que al vestir de democracia esta desgracia ese cáncer permeó cualquier cantidad de países de nuestro continente y más esas son las culpas y las responsabilidades de la venezolana ese hecho ha sido el cuchillo que el venezolano se ha ido clavando una y otra vez ¿cómo te lo clavaste? gracias a esa estructura de oposición gracias a esa estructura que te mintió de manera descarada y que entregó el país lo que se están robando hoy y que advertimos se lo iban a robar era lógico se lo robaran ya se había robado el país hablando de esto la universidad católica Andrés Bello se ofreció el jueves pasado a organizar las elecciones primarias para escoger al candidato presidencial opositor para los comicios de 2024 ¿qué podemos esperar de la gente? es el show viva la fiesta viva la fiesta democrática y ahí tienes al rector de su universidad sacerdote jesuita José Virto Oso era el director de Ojo Electoral Ojo Electoral fue un ente que se encargó de validar todos los fraudes anteriores que protagonizaba el CNE y el gobierno en general solo una sola cochinada constante es que Onetti a veces uno se enoja yo me pongo muy molesta pero me pongo en el lugar del venezolano que solo quiere llevarle alimento a su familia y vea que la universidad católica está ayudando a elegir a un personaje para ser el opositor del malo ¿cómo no le van a creer? y lo peor es que ni siquiera lo ve tú sabes que lo peor es que no siquiera lo ve porque tenemos que ir al punto de esta gran apatía política el país en general no tiene la más mínima preocupación por lo que está sucediendo en la estructura política en general el grueso del país y es increíblemente doloroso y es algo que comentábamos mucho hace un tiempo cuando el país logra la desconexión política porque nada más define la política como el hecho político electoral el país no está entendiendo la importancia de la política para su futuro para el hecho de su propia vida simplemente se desconecta de esa realidad ahora ¿qué pasa cuando esa realidad va más allá de esta persona que tú señalas que está luchando para comer para sobrevivir y de repente ve esa noticia no la conecta esa noticia no tiene pero vamos al segundo nivel vamos a la sociedad que sí es pensante que ve la noticia y la encuentra con algo de razón agarra la noticia y simplemente la pone al lado tampoco tiene la más mínima importancia porque aquel medio pensante ya entró en la locura de la normalización ya entró en el olvidarse de Venezuela muchos venezolanos que están hoy en el exterior mucha parte de la diáspora se cansó de lo que está sucediendo en Venezuela cuando tiene algún tipo de comunicación con sus familiares en ningún momento está la pregunta ¿cómo ves la cosa? ¿está mal? ¿tú crees que posibilidades? ¿tú crees que cómo se manifiesta el país hoy? no, también entró en esa normalización Maduro está ahí y se queda es increíble el daño hecho el daño hecho es profundo es real entonces cuando tú ves todo este tipo de instituciones que están buscando normalizar la desgracia mentirle a la gente de nuevo con el esquema de la salida electoral llevar a la gente de una vez a algún circo de fiesta democrática el que le preocupa al país al que le preocupa a la política al que está buscando intentar despertar al país ese tipo de noticias son solo parte de un arsenal que ha vivido Venezuela durante todos estos años es la misma mentira repetida una y otra vez lo que duele es que haya un gran sector del país que busque con desesperación sumirse de nuevo en esa mentira ¿para qué? para poder sentir que hizo algo que es lo más absurdo de todo durante años el proceso electoral en Venezuela está absolutamente viciado pero entonces te encontrarás con cualquier cantidad de personas de nuestra clase media altamente preparada técnicamente muy capaz y totalmente estúpida en política que venía y formaba parte de los grupos de vigilantes del voto de las mesas electorales de cualquier cantidad de cosas que no tenían que ver con la realidad del hecho técnico político de el fraude es increíble eso y es lo que tiene que darnos más dolor existe una gran capa que tiene muchísima capacidad la capacidad hubiese sido bien orientada gracias a una diligencia política correcta hace rato hubiésemos podido salir de esta desgracia no logra entender aún hoy que ha sido utilizado por esa diligencia política para vestir de democracia esto todavía sigue sin comprenderlo creen que la estructura de oposición es incapaz y no colaboracionista y mientras no se entienda el fondo del colaboracionismo mientras no se entienda el daño profundo de este andar de este andar acompasado porque no logran entender que todo es socialismo no hay avance en nuestras por eso se dan el lujo de decir cualquier cantidad de estas cosas y cualquier cantidad de estas estupideces para montar a la gente de nuevo en el circo electoral y es lo que te decía cuando te encuentras una persona o el que te dice que le preocupa la cantidad de personas que no vayan a poder votar en el 2004 tú dices de verdad la gente tiene problemas problemas profundos la estupidez entró de manera profunda en el subconsciente de millones de millones de dólares CC por Antarctica Films Argentina